Alexander von Heren, luego de haber dejado a su novia a salvo, subió a un patrullero en el que conducían a su cuñada. Pero al llegar, le dijeron que había muerto hacía bastante tiempo. Yo decido regresar al Yoke Plaza y eran como las cuatro y media de la mañana. Me acuerdo clarísimo porque no me dejaban entrar y tuve que hacer todo un escándalo para poder entrar. Porque tenía mi camioneta adentro, tenía todo adentro, mis llaves, todo estaba adentro. Y ahí es cuando empiezo a buscar a mi hermano y no lo encuentro. Y me fui a todos los hospitales por la zona y no lo encuentro. Luego de una búsqueda infructuosa cerca de las 10 de la mañana, alguien le dijo que el cadáver de un hombre permanecía sin ser reconocido en el hospital 2 de mayo. Lo habían trasladado a las 5 y media de la mañana. Y siempre pregunté, ¿no? ¿Por qué lo trasladaron tan tarde? O sea, si en el Yoke Plaza a las 4 y pico ya no había nadie. Entonces ahí agarró, bueno, salió toda la idea que lo habían robado, porque él tenía un dinero en el bolsillo, tenía su reloj. Otros cuerpos serían hallados en la morgue, como el caso de Daniela Feijo. Los hermanos estuvieron con Daniela, pero sí dice que Dani tenía la boca abierta. Pese a que Percy North lleva ya 19 meses en prisión, los padres de Utopía consideran que eso es insuficiente y reclaman una pena mayor que podría llegar hasta 15 años. Mi situación legal ahorita es muy extraña y sujeta a debate y cualquier universidad puede tomar este caso para saber si es justicia o venganza. ¿Venganza de los padres? Venganza de la parte civil y sí, creo que los padres están vengando, están abusando. Percy North se preocupa muchísimo porque se va a quedar más años en la cárcel, pero él va a salir, de acá a unos años él va a ser libre y va a continuar con su vida. Nuestros hijos no van a salir de donde están, están enterrados bajo tierra y de ellos no van a salir nunca más. Pero los padres de Utopía no se conforman con eso, pues se han propuesto que Alan Asisolajov regrese al Perú para que rinda cuentas ante la justicia. Ya han pasado tres años y este señor está en el extranjero y acá ya se le ha abierto el juicio, se sigue y espero que venga acá para su sentencia. El caso de Utopía indigna no solo por la cantidad de víctimas inocentes que murieron allí, sino también porque pone en evidencia una vez más que nuestro poder judicial está minado por dentro, por el cáncer de la corrupción. Yo más bien le diría a usted lo que yo siento cuando voy al cementerio a verlo. Cuando yo voy y estoy en su tumba y converso con él, siento que él me dice, papá, ¿por qué estoy acá? Pero a la vez nos deja el consuelo de que más allá de la posición social o económica, todavía hay personas solidarias, capaces de poner en riesgo su vida por ayudar a sus semejantes, como fue el caso de Álvaro Sallán y el de tantos otros jóvenes. Y los bomberos también lo han visto y saben que han trabajado con él por fotos que yo he enseñado, ¿no? Es por esa razón que a él lo encuentran al final y le pusieron a él de sobrenombre el Angelito Blanco. ¿Por qué lo veían de blanco? Es algo inexplicable. Ya probablemente era un ángel, ¿no? Sí. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos exponemos a ser castigados con todo el rigor de la justicia. En nuestras manos está la decisión. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en Detrás del Crimen.